¡Solo tú y yo, Bumpy! En una ciudad dominada por el crimen organizado, los hombres más peligrosos de América iniciaron una guerra. ¡Si Bumpy Johnson quiere la guerra! ¡Dicta las reglas en Harlem! Salpicaré esta ciudad con su sangre. Una guerra por el poder. Piensa en tu futuro, no en nuestra muerte. Sabes que no puedo. Por el dinero. Los jueces no son baratos. Es cierto, son la chusma más corrupta. Una guerra de voluntades. Si el señor Schulz insiste en venir a esta zona de la ciudad, me veré obligado a hacer notar mi presencia en el centro. Entre leyendas. Es hora de pronunciarse. Por cada hombre suyo que mató, mata a uno de los míos. Si se quiere tener éxito en este negocio, hay que formar alianzas. Una guerra por una línea. Alguien ha de estar preparado para morir. ¿Quieres probarme? Que jamás se debió cruzar. ¡A matear! ¿Quieres hacerlo por las buenas o por las malas? Si no se retira, le mataré yo mismo. ¿Vas a dispararme esta vez? Pues tendrás que bajarle un poco. Todo el que ha intentado cargárselo directamente ha fracasado. Todos han muerto porque le subestimaron. United Artists Fishers presenta a Lawrence Fishburne, Tim Roth, Vanessa Williams, Cicely Tyson y Andy García como Luke y Luciano. Estás avisado. Prepárate para tu última emoción. Sabes lo que voy a hacerte, ¿verdad? Ampones.